¿Qué tal? Es la hora 13, la hora de las noticias. Bienvenidos. La Unidad Nacional de Protección confirmó el hallazgo a orillas del río Atrato del cuerpo sin vida de John Jairo Rendón, uno de los escoltas secuestrados el fin de semana en el departamento del Chocó. Recordemos que estos funcionarios cumplían con la labor de proteger a líderes sociales en el corregimiento de Domingo Do, Carmen del Darien, cuando fueron retenidos por integrantes del Clan del Golfo. Los escoltas desaparecieron el 10 de noviembre cuando hombres armados los intimidaron. Los líderes sociales a los que protegían quedaron libres, pero se llevaron a los dos funcionarios. Esto no es más sino la retaliación a la contundencia de las operaciones que las fuerzas militares y la Policía Nacional han hecho en esta parte del departamento. Ayer fue hallado en el río el cadáver de uno de los escoltas, identificado como León Jairo Rendón. Las operaciones militares en esta área del departamento del Chocó se incrementan con el fin de dar con la ubicación de estos bandidos. Se intensificarán los golpes contra el Clan del Golfo. La contundencia y las operaciones van dirigidas hacia alias Monseñor, cabecilla de la estructura del Clan del Golfo, que asesinó uno de nuestros miembros de la Unidad Nacional de Protección. Tenemos una recompensa de hasta 30 millones. Se mantiene la búsqueda de Román Acuesta, el otro funcionario que cumplía con su labor de proteger a los líderes de este departamento. Gracias. 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 Gracias.